¡Señor, el desayuno! ¡El desayuno! Dios, es día 23. El número 24 me es fatal. Soy supersticioso. El corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno. El día 23 es siempre mi calendario víspera de desgracia. Me prevengo para el día siguiente de sufrimiento y resignación. Y en dando las 12, ni tomo vaso en mi mano por no romperlo, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro a mujer porque no me diga que sí. ¡Señor! Toma tu pila. El último día 23 del año 1836 acababa de espirar en la muestra de limpiendola y ya estaba yo agachado esperando el lagocero. Y sin poder conciliar el sueño, así pasé las horas de la noche. Por fin la mañana vino, lentísimamente a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia. El día anterior había sido hermoso y no sé por qué me daban que el día 24 iba a ser el día del agua. El día anterior había sido hermoso y no sé por qué me daban que el día 24 de la noche. ¡Ja, ja, 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 ja! Que disfruten el paseo, señor. Va a ser las 3 horas y ahora uno de sal en calle a merced del espiritual. ¡Suscríbete a mi también! Mis criadas me esperan el taco. Como la cuba espera el catarón. ¡Qué tal se pasa yo, señor! ¡Apartad! ¡Estáis ébias! Pobres, dais lástima. ¿Lástima? ¿Pero por qué nos has de tener lástima, destitual? Nosotras a ti. No entiendo. ¿Vosotras a mí? Escucha, tú vienes triste como de costumbre. Nosotras más alegres de lo que solemos. ¿Por qué esas verdes ojeras cada vez que te abrimos la puerta por la noche? ¿Por qué esa distracción constante? ¿Por qué te revuelves en tu momento de hecha lo tanto que estás en los mismos brazos catarismo? ¿Quién debe tener lástima a quién? Mejor es que la justicia no prende sino a los pequeños criminales, los que arrebatan a sus hijos de una familia, seducionando a la mujer casada guay o a la hija honesta, cuando arrebata una existencia con una palabra dicha al oído. A esos, ni la sociedad no se llama criminal, ni la justicia nos prende. ¡Cállate, criada! No, has escuchado a Albino una vez que habla. ¿Cómo puedes ser tan arrogante? ¿Cómo puedes desperdiciar de un billete que le cuesta tanto a una familia ganar y tú gastarlo sin importancia? Tú, buscamos donde eres desesperadamente. Nosotras nada buscamos y el desengaño no nos espera la vuelta de la esperanza. Tú eres el telero de escritor. Y que tormentos no te hace pasar tu amor propio. Ofende sino a quienes tienen enemigos. ¿Quién nos conoce? Te llamas liberal y despreocupado. Y el día que cojas el látigo, azotarás como te han azotado. Nunca tienes nada claro de lo que quieres hacer. ¡Basta! ¡Basta! Concluyo. Nosotras, en fin, no tenemos necesidades. Tú, a pesar de todas tus riquezas, no tienes más a cabrichos. Tú echas mano de tu corazón y las cosas ha descrito la primera que pasa. Y no quieres que lo lastimen ni lo pise. Por piedad, dejadme o hacerte el infierno. Concluyo. Y metas palabras y haces de ellas sentimientos. Y cuando te das cuenta de que son palabras, blasfemas y maldices. Por lo tanto, pobre de nosotras, comemos, bebemos y dormimos. Y nadie nos engaña. Y si no somos felices, no somos desgraciadas. Ni ambiciosas, ni elegantes, ni enamoradas. ¡Cierre corazón! Tú nos mandas, pero no te mandas a ti mismo. Tennos lástima de este dato. Nosotras estaremos heridas de vino. Pero tú no estás de deseos y de impotencia. Ahora te conozco, día 24. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!